¡Aquí se presenta la burga! ¡Los Ron y Fatos! ¡Los Ron y Fatos! ¡Los vamos a la gente de Catamarca! ¡Catamarca! ¡Sí, señor! ¡Los Ron y Fatos! Bueno, un de 96, el que viene de los últimos años, a violeta y amarillo con sus valores. Esos son los mejores patos. ¡Veinticinco! 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 ¡Veinticinco años! ¡Veinticinco años! ¡Los Ron! ¡Los Ron y Fatos! 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 ¿Tan ¡Los Ron y Fatos! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Que se escuche! ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!